¡Upa, la, la, la! ¡Siomana Producciones! ¡Sí! ¡Eso, chatín! ¡Me vamos a pasar a mi gente! ¡La gente que está ahí es Siomana! ¡Producciones! Para chachar de vivir, chichiro con jajalo Para chichu y doy otra gente por venir ¡Sabor! ¡Ve, anaco de la soledad! ¡Ve, amante así, mi amor! ¡Ve, que te quiero enseñar! ¡La forma más útil de hacerse todo gritar! ¡Baila, violón, baila, ampada! ¡Ron, ron, ron, lampada! ¡Baila, violón, baila, ampada! ¡Lai, la, la! ¡Baila, violón, baila, ampada! ¡Ron, ron, ron, lampada! ¡Baila, violón, baila, ampada! ¡Círale, violón, baila, baila! ¡Círale, lleno! ¡Círale, lleno, chachín! ¡Sabor! ¡Salud, salud, chachín! ¡Salud, salud! ¡Eso! ¡Chúpate la melana, chúpate la melana! ¡Vamos, garzano! ¡Ave, la cintura y la cadera! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡En mi nombre, grante! ¡Salud, sal, 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 sal! ¡Seguete, volteao! Soy el juego que opiné, tambor, soy la lanza del amor Ven que te quiero enseñar, la forma más útil que se hace olvidar Baila mi rumba, lampada, ron ron ron, lampada, baila mi rumba, lampada, lai lai la Baila mi rumba, lampada, ron ron ron, lampada, baila mi rumba, lampada, lai lai la Baila mi rumba, lampada, 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 baila mi rumba, 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 baila mi Baila y rompe la pala ¡Ángeles! Baila y rompe la pala ¡Ron, ron, ron, ron! ¡Lambada, baila y rompe la pala ¡Laila y la! Baila y rompe la pala ¡Ron, ron, ron! ¡Lambada, baila y rompe la pala ¡Laila y la! ¡LA CENTU asilo! La cadera, la cadera, la cintura, la cadera, eso, Bernadita, se te hace Nos vamos al bubo Enrique Pieza, son buenas promociones Para el convite que le cierra siempre presente el bigote Chiquillo Lolo Mirando arriba el guava Esa chica me pasó, esa chica me miró enamorada Enamorada Esa chica me pasó, esa chica me miró ilusionada Enamorada, ilusionada Enamorada Enamorada Elusionada Enamorada Esa chica me pasó, esa chica me miró enamorada Enamorada Esa chica me pasó, esa chica me miró ilusionada Enamorada 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 Enamorada